Para mí y para este grupo es un honor poder decir aquí esta noche, señores y señoras, yo también me alegro. Cuando se produce cada temporada una renovación de ese ejercicio de la libertad y se hace con la potencia, con el equipo humano, lo ha explicado muy bien Rafael, que está aquí, yo creo que hacemos un servicio bueno a la democracia. Una radio líder en rigor y en calidad, una radio líder en información, una radio que cuenta con los mejores comunicadores, con la mejor plantilla. Me vuelvo a alegrar de estar aquí, de recibir este aplauso y de pedir que además ese aplauso también vaya canalizado a los que han hecho posible que estemos juntos de nuevo. Creo que vamos a hablar un poquito del Madrid y del Barça, pero un poquito nada más, de Cristiano y de Messi, del Betis este año vamos obligados porque tenemos un nuevo comentarista del Betis, el locutor de ustedes, el doctor Herrera Carlos. Bueno, tenemos un nuevo niño y efectivamente el nuevo niño es Calvo. Por favor, Julio. Hola Paco, ¿qué tal? Hola a todos. Hombre, aquí estamos, sí, sí, aquí estamos, el 1 de octubre, por fin, queda poquito ya. Para mí es un gran orgullo compartir ahora mismo escenario y parrilla con el señor Ángel Espósito y con... Buenas tardes. Pablo Colmer, ahora es cual. Hola. Un aplauso muy fuerte. ¿Te he hablado alguna vez en broma? Sí, muchas veces. ¿Qué va a pasar en las generales? No lo sé. Ah, que la gente va a ir a votar. Sí. Qué a gusto me queda. Mira, no solo de la tarde y la linterna vive COPE, se refuerza la programación, la noche, novedades, sigue apostando por los fines de semana. Este grupo es mucho más que COPE. De hecho, cada día sus distintos productos llegan a más gente y seguimos creciendo. Buenos días, Maramate. Buenos días, Javi Nieves. Y así nos despertamos cada día. Quedaros con la copla, por favor. Buenas noches, larga vida al rock. A Carlos Herrera le escucha el rey, que está muy bien, pero a nosotros nos escucha a Froilán, que también está bastante bien. Hombre, claro. Ponemos un poco ese punto final grandioso a esta presentación con... ¡Estopa! Para nosotros es una cosa extraña, tanta seriedad. Bien. Hoy me voy sin equipaje Me he perdido tantas veces en el viaje No contestaré mensajes Y hace tiempo que me hace falta el coraje Ya no sé Si te odio, si te quiero Déjame Que quiero seguir viviendo Hoy yo me voy Hasta luego ¿Será que ya no nos echamos tan de enero? Se nos secó el aguacero ¿Será que ya no nos echamos tan de enero? Será que ya no nos echamos tan de enero? Que quiero vivir con eso